Vamos a, para que ustedes vayan viendo la página, en la primera sección va a encontrar una parte publicitaria donde vamos a estar enfocándonos o dando a conocer las cosas pertinentes, ya sean anuncios de la campaña de nuestro gobernador Luis Fortunio o de nuestro candidato, anuncios de actividades políticas que hay pendientes, donde todo este tipo de cosas se van a estar poniendo en diferentes anuncios tipo billboards en nuestra página de internet. También tenemos una sección en donde se encuentran todas las noticias sobre la obra de nuestro gobernador Luis Fortunio, la obra que está realizando todos los días, obra de infraestructura, obra social, y por supuesto se encuentran los comunicados de prensa junto con las fotografías más importantes sobre dichas actividades. Otra sección importante es la sección de las noticias de nuestro partido no progresista, en donde todos los comunicados de este servidor como secretario general del partido, de nuestro director de campaña Ángel Sintrón y del liderato del PNP también van a estar saliendo, pero esta sección es más política en cuanto a este año electoral. Con solo entrar a pnppr.com pueden encontrar toda la información que se necesita para ir directo y ni siquiera tienen que ir directo, sino que ahí se va a estar actualizando en todo momento, ya sea el estatus o los tweets que vaya poniendo el partido no progresista en sus páginas oficiales. De igual manera incluimos aquí a los líderes de nuestro partido, a los principales líderes, a nuestro gobernador y presidente del partido no progresista Luis Fortunio, en donde van a estar apareciendo los tweets que va publicando nuestro gobernador, al igual que los estatus en Facebook. También tienen la oportunidad de darle like a la página de Facebook. De igual manera, de nuestro comisionado residente Pedro Pierluisi, nuestra presidenta de la Cámara de Representantes Jennifer González, nuestro vicepresidente y alcalde de San Juan Jorge Santini, y nuestro presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez.